cómo las asociaciones públicas privadas pueden impulsar la inclusión y contribuir a mejorar la medición de impacto de proyectos de infraestructura y servicios. En el panel 2 se titula Impulsar la inclusión en el sector privado. En este tendremos de moderadora a la oficial de género, diversidad e inclusión de BitInvest, Jimena Serra. La invitamos a pasar a la tarima. Este espacio es todo de ustedes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos al panel Impulsando la inclusión desde el sector privado. Hoy estaremos discutiendo cómo el sector de infraestructura puede contribuir a la inclusión de diferentes grupos subrepresentados. Entiéndase por esto mujeres, poblaciones afrodescendientes, poblaciones de bajos ingresos, personas de la comunidad LGTQ+. Para esto nos van a acompañar cuatro panelistas. Voy a empezar por Matilde Acevedo, quien actualmente trabaja en ENSA, cliente de BitInvest, una empresa de servicios energéticos de Panamá, como coordinadora de gestión humana. Tiene más de 10 años de experiencia en el área de recursos humanos. Bienvenida, Matilde. Gracias. Le sigue allá al extremo Owen Bethel, quien es el presidente y CEO de Inti Corporate Limited, que es una empresa establecida en las Bahamas que presta servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción en Bahamas. Actualmente Inti es el epicista de un proyecto de energía renovable financiado por BitInvest, Lucayas, en Bahamas. Y cuenta con amplia experiencia, el señor Bethel, en APPs tanto en el sector privado como en el público. Bienvenido. En el medio nos acompaña Noris Salgado, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la planificación, gestión y operación de servicios públicos esenciales en América Latina y quien actualmente es la gerente de operación y mantenimiento para la infraestructura sanitaria de la provincia de Panamá Oeste a través del consorcio saneamiento ASB conformado por las empresas BTD y ACCIONA. Bienvenida Noris. Y desde el cono sur, conectada virtualmente, la tenemos en la pantalla, nos acompaña María Constanza Ferrer, quien es gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina, donde lidera el diseño e implementación de la estrategia de sustentabilidad y ESG y cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos de responsabilidad social. Así que bienvenidos a nuestros panelistas. Y para ponernos un poco en contexto, yo quisiera darles algunos datos que nos van a ilustrar un poco los puntos de entrada de lo que significa incluir en el sector de infraestructura, para que los tengamos en cuenta en esta discusión. A nivel global, el sector de infraestructura, estos son datos del WEF, del World Economic Forum, contrató a más hombres que a mujeres en posiciones de liderazgo en el año 2021. Según los datos del WEF, a nivel global en el sector de infraestructura, 21% de las posiciones de posiciones de liderazgo las ocupan las mujeres. Otro dato. En América Latina y el Caribe, la participación de las mujeres en el sector de la construcción varía entre 1 y 6% dependiendo de los países. Ojo, solo 6% de las personas que participan en el sector de la construcción son mujeres. Si nos bajamos un poco más a un subsector de la infraestructura y hablamos específicamente de agua y saneamiento, sabemos que hoy en día, perdón, estos son datos un poco más viejos, desde el año 2015. 18 millones de personas en la región no tienen acceso a un baño y tienen que hacer sus necesidades al aire libre. Y esto, la población rural tiende a estar sobre representada dentro de estas cifras. Y si miramos un poco lo que pasa con la infraestructura digital, sabemos bien que hay una brecha en conectividad dependiendo de los criterios urbano, rural, mujeres y hombres. Pero si empezamos a mirar la brecha de uso, que lo que hace es mirar cómo están las competencias digitales, sabemos que las mujeres afrodescendientes están rezagadas. Y si tomamos el caso particular de Brasil, sabemos también que las poblaciones afrodescendientes están rezagadas versus las poblaciones no afrodescendientes. Les doy estos datos para ponerlos en contexto de los diferentes puntos de entrada que puede tener el sector de infraestructura para promover la inclusión. Y estos cuatro panelistas van a representar tres ángulos. El primero es cómo promover la inclusión desde el punto de vista de la gestión de las empresas. El segundo es dentro de la cadena de valor, en la construcción de un proyecto, cómo se puede promover esa inclusión. Y el tercer ángulo es de los beneficiarios directos de la infraestructura. Cómo se puede también promover que se incluyan grupos determinados como beneficiarios directos en los proyectos de infraestructura. Entonces voy a empezar con Matilde. Matilde, como les dije, trabaja para ENSA, Panamá. Y quisiera un poco que nos contaras por qué la igualdad de género es importante para ENSA. ¿Cómo lo están viendo desde una perspectiva de negocio, Matilde? Mira, Jimena, buenos días principalmente. Y bueno, buenos días a todos los que están aquí en el auditorio. Para ENSA, más que creer en la igualdad, es que tomamos la decisión de ser parte activa del movimiento. Y te comento por qué parte activa. Si aquí a todos les preguntamos si creen en la igualdad de género, van a decir, sí, creemos en la igualdad de género. Pero si nos preguntáramos, ¿qué estamos haciendo para hacer efectiva esta creencia? ¿La estás viviendo en tu familia? ¿La estás viviendo en tus roles personales? ¿La estás viviendo en tu empresa? Es donde hay una diferencia, es la brecha del primer paso para poder generar cambios. Nosotros decidimos generar cambios. Creer es parte del movimiento. Y nos vemos así porque para nosotros es la sostenibilidad del negocio, ¿no? Es poder saber que a la medida que podamos brindar oportunidades y plataformas igualitarias, tanto a hombres como a mujeres, vamos a tener personas que se van a sentir en ambientes estables. Y vamos a tener colaboradores que entonces van a poder brindar de una manera estratégica a la operación, que es igualdad a rentabilidad del negocio, ¿no? A la medida que nosotros podamos brindarle a las mujeres el escenario que no tienen que escoger entre ser mamá o ser profesional, ser hija o ser profesional, vamos a tener mejores colaboradores dentro de la empresa. A la medida que le podamos brindar oportunidades a personas que, independientemente de su preferencia sexual o de su ideología, puedan sentirse en un ambiente sin discriminación, vamos a tener colaboradores que van a aportar dentro de la organización estrategias que nos van a permitir que la operación sea rentable a lo largo del día. Por eso para nosotros es la clave. Y es una ecuación que se escucha muy fácil, ¿no? Pero a la vez implica la toma de decisiones. Y estábamos hablando anteriormente allí afuerita y decíamos, el 50.4% de la población panameña somos mujeres. Y eso acaba de salir en el último censo realizado en el país. Es un dato importante. ¿Por qué? Porque sabemos que entonces ¿qué vamos a hacer con la igualdad? Es brindar oportunidades. Es poder dar una plataforma equitativa para todos. Es allí la clave de por qué ENSA ha desarrollado proyectos como el liderazgo femenino ENSA, que te voy a hablar más adelante, proyecto Soy Mujer, Soy Capaz, porque estamos también trabajando de igual manera con cápsulas informativas para la parte masculina, para poder tener un ambiente sostenible en el tiempo. Gracias, Matilde. Escuchamos entonces unas razones relacionadas con engagement, como se dice en inglés, ese compromiso, que finalmente tiene un impacto en la manera como los colaboradores se relacionan con la empresa y el impacto finalmente en los resultados de la empresa. Así mismo es. Excelente. Voy para, paso a donde, Owen. Owen, su compañía en las Bahamas ha realmente, en la prestación de estos servicios de construcción, en el desarrollo de este, digamos, proyecto en las Bahamas, realmente está tratando de hacer, la manera de hacer negocios sea diferente. Y está realmente empujando los límites de lo que tradicionalmente se hace para construir un parque de energía renovable. Háblenos un poquito de las motivaciones y por qué los demás no están haciendo lo mismo, Owen. Thank you, Jemena. Basically, the government itself and the infrastructure was not really amenable to the support and the encouragement of women in the workplace, particularly in non-traditional sectors and the company itself basically took the initiative that a lot of what we had to do really was to be the catalyst for the activity of women. Now, a part and parcel of the process is basically that, well, one, I come from a very strong background where my mother was very much an entrepreneur and businesswoman and have sisters who have been involved in business or professional careers. So, from a personal perspective, it certainly followed that I would take on the lead in that regard. We also had hired basically a female as the chief technical officer of the company. And as you can appreciate in construction and in any technology industry, the proportion of women was small. And while the population or the workforce of women was 54 percent, again, in this particular sector, it was very limited. And so we felt that, again, in terms of diversity, in terms of inclusion, that it would certainly be the right process. And when we found the key persons to do it. We also had the ability to subscribe to the women empowerment principles of the United Nations. And that in itself really started the catalyst again in terms of what was required specifically for women in the workplace. That led to issues of health and safety, also harassment, sexual harassment going forward. And so we have really been at the start, the vanguard of that. And we have also, through the process, worked with the government in terms of getting that basically broadly appeal by the public, the general public, and also other members of the corporate sector. We have heard of that. We have heard of, then, that there was clearly a topic of models to follow from the point of view of the personal perspective, but also at the level of business. They hired a woman, a woman, that finally was key to systematizing the intentionality of having more women within their workforce. And, of course, the work. We would like to move on to Norris. I would like to move on to Norris. How has been the experience or the motivation, again, of what we are talking about, for the Consorcio Sanamento ASB to adopt initiatives of inclusion in the development of those activities? Gracias, Jimena. En el consorcio tenemos claramente establecidas unas motivaciones para incluir a las mujeres y es así como el 30% de nuestra fuerza laboral son mujeres. Y dentro de ese 30%, el 85% están en roles de decisión. Esto habla del interés que tiene el consorcio de incluir a las mujeres dentro del poder de decisión de la organización, dentro de las actividades que jalonan lo que pasa en el sistema de infraestructura de saneamiento en Panamá Oeste. Pero, a manera personal, también puedo decir que yo soy la gerente de operaciones y eso habla de la apertura también que tienen sus accionistas para colocar a una mujer en lo que es el motor del desarrollo del contrato. Estamos hablando de un contrato de 38 millones de dólares que vela por la infraestructura sanitaria de toda Panamá Oeste que son 330 mil habitantes. Este año, curiosamente y anecdóticamente, el comité de dirección abrió una silla y esa silla está ahora conformada por una mujer, que soy yo. Y lo digo de una manera muy orgullosa y lo digo llena de orgullo porque significa que hay una valoración del trabajo que nosotras como mujeres podemos aportar dentro de un negocio que usualmente es realizado por hombres. Entonces, creo que son indicadores súper vicientes de lo que se puede lograr en materia femenina, de lo que podemos hacer como mujeres dentro de negocios que usualmente son exclusivos para el género masculino. Gracias, Noris. Entonces, desde un principio, digamos, ha habido una buena representación femenina dentro de la empresa y eso es un poco lo que ha dado pie para impulsar el tema de la inclusión. Pasemos ahora a Constanza, que está en la línea y no le alcanzar la bienvenida. Un poco para que nos hables, Constanza, de las motivaciones de Telecom Argentina para enfocarse en estos temas de la promoción de la inclusión. Me parece que no estamos escuchando a Constanza. ¿No me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahí sí? Sí, sí, sí. Bueno, saludo nuevamente a todo el panel y a los presentes y agradezco la invitación. Y retomando, Jimena, tu introducción, esta conversación de la brecha de conectividad y brecha de uso. Contar por un lado que Telecom es una empresa que provee servicios de conectividad en Argentina, buscando acercar, digamos, servicios digitales y servicios de conectividad a todas las personas, digamos, en el territorio nacional. En Argentina hay un 96% de, digamos, un 96% de la población cuenta con cobertura 4G. Y, bueno, buscamos continuar potenciando y desplegando nuestras redes 4G, 5G ahora también, como para canalizar servicios de valor que sigan acercando tecnología a las personas para mejorar sus condiciones, sus oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de empleabilidad, bueno, no solo hacia las personas, sino también hacia las industrias y gobiernos, ¿no?, de quienes somos socios tecnológicos. Como para seguir facilitando y motorizando, digamos, la economía digital y todo el bienestar que eso genera en la vida de las personas. Y ahora sí, retomando un poco esta idea, la preocupación de la industria hoy por hoy, dado que los índices de conectividad y de cobertura han ido creciendo, está puesta en la brecha de uso, ¿no?, en miles de personas que hoy acceden a un dispositivo con conectividad y aún así no están haciendo un aprovechamiento al máximo de las potencialidades de ese dispositivo y de la tecnología por la falta de iniciativas que busquen impulsar y desarrollar habilidades digitales, ¿no? Y un poco en Telecom estamos haciendo un poco en esto, que es uno de los pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad en la compañía. Y para ello hemos desarrollado distintos programas que ofrecemos a la comunidad, distintos públicos que tienen cierta condición de vulnerabilidad social para acercar de manera gratuita instancias de formación, de formación de talento digital, de formación a mujeres para su empoderamiento tecnológico, de propuestas para niños, niñas y escuelas en todo el país. Y de esa forma, bueno, continuar con nuestro compromiso apostando a que las personas puedan desarrollar estas habilidades digitales para en definitiva hacer un mejor uso de la tecnología en línea con nuestra misión que tiene que ver con democratizar el acceso, ¿verdad? Estamos escuchando entonces que hacía parte de la estrategia de sustentabilidad poder incluir a estos grupos. Probablemente hubo un análisis de materialidad que apuntó a eso y de ahí, digamos, la motivación de concentrarse en esta brecha de uso que finalmente le conviene también a Telecom aumentar, que la población sepa utilizar mejor los servicios que está proveyendo. Pasemos ahora al cómo y tratemos de ser muy concretos para que la audiencia pueda llevarse una idea muy clara de cómo se puede lograr esta promoción de la inclusión. Bueno, hablemos también de desafíos, porque no todo es color de rosa. Y también estamos en PPP de Américas, entonces mencionemos un poco qué puede aportar el sector público para la replicación de estos programas o la escalabilidad de estos programas. Empecemos por ti. Sí, mira, nosotros al momento de llegar a tomar decisiones fue de manera muy orgánica. Y te voy a comentar algo, y le voy a comentar pues a los invitados. Estábamos participando como todos los años en la encuesta de Great Place to Work, que generalmente pues participamos para ser uno de los mejores lugares de trabajo. Cuando nos dan el resultado en el 2021, aparte del resultado que nos dieron, nos comentan, Ustedes saben que también forman parte de las empresas escogidas para trabajar para mujeres. O sea, estábamos rankeando también como lugar excelente para que las mujeres pudieran trabajar. Comentarios que nuestras mujeres de la empresa habían dado. Entonces dijimos, ok, si en un sector que está estigmatizado, que generalmente está dominado por hombres, porque nuestro sector es eléctrico y la mayoría después de las carreras son ingenierías, nuestras mujeres se están sintiendo bien, tenemos que hacer algo más. Hay que escucharles. ¿Qué es lo que necesitan? Para llevarlas al siguiente nivel. Y fue donde entonces comenzamos a buscar estrategias. Y dijimos, vamos a tener que asociarnos para poder entonces ver qué es lo que quieren nuestras mujeres. Participamos en otras cuestas donde nuestras mujeres allí eran un poco más específicas. Y nos decían, necesitamos herramientas, necesitamos que nos sigan brindando herramientas de crecimiento. Pero no solamente profesional, sino de manera integral. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el paso para poder iniciar este movimiento? Entonces, escuchen a su personal, escuchen a su gente. A la medida en que ustedes, independientemente de lo que vayan a solicitar en información, van a tener la data importante para poder iniciar el movimiento, para poder creer y ser parte activa del movimiento de igualdad de género. Y ahí fue donde comenzamos entonces a crear los programas. Si nuestras mujeres se sentían bien, pero querían herramientas integrales, entonces vamos a crear programas. Y ahí fue donde comenzamos con el primer programa del año pasado, Liderazgo Femenino ENSA, así lo titulamos, donde brindamos herramientas de empoderamiento a través de coach, a través de acompañamiento psicológico, a través de dinámicas muy puntuales, donde ellas no solamente crecen como profesionales, sino también se descubren como personas. Porque al final, las etiquetas que cada uno de nosotros tenemos ahorita, ingeniero, magíster, licenciado, es un complemento de lo que tú eres. No te define solamente tu profesión, te define mucho más. Entonces, si estás bien afuera en tus otros roles, vas a poder también impactar dentro de la organización donde estás. Entonces, es la herramienta que le estamos brindando a nuestras mujeres, que puedan poder desarrollarse en todos sus roles para que cuando estén en nuestra empresa puedan impactar de una manera estratégica y positiva en la operación. Nos dimos cuenta que al final decíamos, sí, ya estamos equipando a nuestras mujeres, pero ¿qué pasa con la población externa? ¿Qué pasa con las estudiantes que quizás ven, los que estábamos hablando hace unos minutos, que no tienen modelos a seguir y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ser ingeniera eléctrica, pero siento que solamente veo hombres, siento que quizás me dicen que no puedo porque soy mujer. Entonces, creamos el programa Soy Mujer, Soy Capaz, que está destinado y está pues muy, una alianza estratégica con la Universidad Tecnológica de Panamá, que pues es pionera en carreras de ingeniería, donde vamos entonces a capacitar a mujeres. Lo que queremos en ENSA es que sea una cultura organizacional, y lo es, nuestra cultura es equitativa, es igualitaria. Queremos que nuestras mujeres decidan hasta dónde quieren llegar, no que tengan barreras internas con nosotros, no que digan, bueno, sí, yo quisiera ser vicepresidenta, quisiera ser presidenta de la compañía, pero es que aquí es muy difícil, porque aquí generalmente está liderizado por hombres, no. Queremos que ellas vean el escenario de nosotros como una plataforma de carrera y que ellas sean las que decidan si quiero llegar o no quiero llegar, porque ambas decisiones están bien, porque es una decisión personal de cada quien. Al final no solamente nos quedamos con las mujeres, porque también tenemos hombres, y la igualdad lo dice, equidad de género, igualdad para todos. Entonces también comenzamos a trabajar cápsulas informativas con nuestra población masculina. ¿Por qué? Y salió muy interesante, salieron experiencias muy interesantes, y recuerdo que cuando iniciamos nos comentaban mucho y decían, bueno, yo bajé a la cápsula informativa, digo bajar porque lo hacíamos en nuestros auditorios, yo bajé a la cápsula informativa porque yo tengo mamá, tengo una hija, y quisiera que tuviera oportunidades igualitarias y quiero saber cómo hacerlas. Entonces el camino es este, primero escuchen a su personal cuáles son las brechas que hay que comenzar a trabajar, sus colaboradores se los van a marcar muy puntualmente e iniciar. ¿Que si hay desafíos? Por supuesto que hay desafíos. Como te comenté, pues nuestra operación es estigmatizada porque son más hombres, ¿no? En las carreras de ingeniería, y por ejemplo, en nuestra empresa tenemos departamentos que hay 30 técnicos, dos técnicas, ¿sabes lo que tiene que pasar esa mujer todos los días para poder sobresalir? Muchísimo. Saber ser respetada, primeramente que mi compañero no me vea como el sexo débil, sino que sepa que yo también puedo treparme en esa escalera como dice el buen panameño y hacer ese arreglo en ese poste, que es nuestra área operativa. Tenemos, por ejemplo, un sector operativo donde son 30 inspectores y cuatro inspectoras de mantenimiento. Entonces, claro que hay desafíos y es un trabajo que estamos realizando y que hemos tenido, por supuesto, muchos logros, pero el camino sigue. ¿Ok? El camino sigue porque es un camino que no tiene fin. Así que yo de verdad, nosotros como empresa estamos muy contentos. Ahora pues con el apoyo del VIP que nos va a brindar, que estamos esperando ansiosamente, vamos pues también a poder crear una estructura mucho más lineal dentro de lo que queremos lograr, ¿no? Como empresa. Pero si me preguntas, la pregunta era ¿cómo? Escucha a tu persona. Escuchar es la clave. Escuchar es la clave. Y también tener programas que se adapten, digamos, a las necesidades específicas de esa población que nos interesa incluir. Y por supuesto que hay desafíos. Hay que acostumbrar a esa otra población a que la población que nos interesa puede estar en ciertos roles y los puede hacer. Pasemos a Owen ahora. Bueno, hemos tenido el privilegio de trabajar contigo en la estrategia de atracción y retención de mujeres para la construcción del parque de energía renovable. Háblanos un poquito de ese cómo, de los desafíos y de cómo el sector público de nuevo puede contribuir a este objetivo de integrar a más población femenina en el sector. Thanks again, Ximena. Basically, you've hit it on the head that the leverage that the IDB brought to the project was significant. Changing the mindset of not only government but also individuals and women themselves in regards to mechanical work, in regards to the electrical aspects was significant. And basically, I love to tell the story which Ximena has heard before that when I approached the government agencies in regards to the desire of the company to attract more women, I was looked at suspiciously. Why would a man be interested in getting more women on board, right? Were there ulterior motives? And it was only through, I think, the involvement, the engagement of not only professional sectors, professional bodies within the country, but particularly the connection with the IDB and IDB Invest in particular to bring this project forward and to show the value of women being involved with it that, again, the mindset started to change. We are going to be about looking at public service announcements, showing the success of women in the industry, showing women up as being very role models in regards to what we have achieved and moving the sector forward. The government is very much engaged with us through the technical training institutes, through the Department of Labor, in our recruitment. And we very much, in all of the interviews, through all of the advertising, publicity around recruitment, our stress, our desire to get women involved in the project. And so we see very much a change of mindset as being critical going forward, both from the government aspects and also the private sector. And I can't help but stress that the value that the IDB has brought in that regard has been significant. Thank you, Owen. When, in the joint work that we did, we thought about how to attract more women to the project, we decided specifically to put it in the flyer of promotion that women apply, and it is that the investigation has demonstrated that those messages, that as simple as they see, have an impact on the motivations of the people to apply to the jobs. And so they are small changes that can have a significant impact on the composition of the labor force. And so, let's move on to Norris. How do you manage to put in practice the initiatives of inclusion from where you are sitting at? I would like to show you a perspective because of how our service is impacted by the women's behavior and how it is necessary to include them in the conversation. We provide the service to approximately 330,000 inhabitants in the entire Panamá Oeste, specifically Chorrera y Arreján, 90,000 families where the 30% of those houses are directed by a woman head of the house. When we reached two years ago to apply the service in the Panamá Oeste, the majority of the installations in the 334 areas that we attended were collapsed. This means that people, even though they had the sanitary infrastructure, they did not have a service of clean and clean, a little aligned with the numbers that you were giving. So, it is not only to have the infrastructure, but even having the infrastructure, the service was not adequate. When we do, and answering your question, when we do the maintenance of the infrastructure, the main challenge is that the maintenance of the most possible time. And the women's behavior has a lot to do with that. Why? Because they are not only the multiplicators within the house, but also the ones that establish the lines of behavior within each house. The behavior, for example, in what is deseching in a cañería, in how to dispose of certain residues in the baths, how to use the baths that are so frequently used to do with children, and other residues that are important. All those residues end up impacting the infrastructure sanitary to collapse it. And very important, how to dispose of the waste used in the kitchen, that sometimes we don't think about that and that, and that not only impacts the facilities within the house, but also outside. So, we have established mechanisms of communication with the community where there is a lot of emphasis on the behavior of the woman's behavior. And also, we have placed 13 points in the East Panamá to do recycling of the waste used. And we have collected more than 500 gallons of waste in this community. So, including the women within the conversation and their behavior, we can have a very positive impact in how our infrastructure functions. Much more than what we can think about at the same time. I was wondering about the issue of how we can make the public sector work to do with this. I think it is very easy. O sea, en los pliegos de condiciones se puede hacer énfasis en que haya una perspectiva de género para ver qué necesidades tienen los hombres y mujeres y cuáles son sus intereses y cuáles son sus principales necesidades, en especial en proyectos que tienen que ver con temas de infraestructura. Gracias. Esto de los audífonos es complicado. Me gusta mucho que hayas traído los dos puntos de comportamiento y la inserción en los pliegos de la perspectiva de género. En temas de comportamiento, el Grupo Vida ha hecho mucho énfasis en que a pesar de que la infraestructura eléctrica de saneamiento finalmente es a hogares, va a hogares, el uso que se le da al interior del hogar es diferente cuando estamos, sobre todo cuando analizamos la perspectiva de género y lo importante de empezar a entender esas dinámicas para, como tú decías, darle un buen uso a la infraestructura y porque la mujer no usa de la misma manera el agua que el hombre por un tema, por ejemplo, de las cargas del cuidado en relación con sus hijos. Es solamente una manifestación de esa diferencia pero también beneficia a todos el que los dos, en este caso hombres y mujeres, hagan un buen uso de la infraestructura. Y el tema de la inserción de la perspectiva de género en los pliegos eso es algo que también creemos que es importante precisamente por lo que acabamos de decir. Si queremos dar un buen servicio a la comunidad ese servicio tiene que atender las necesidades particulares de hombres y de mujeres. Pasemos ahora a Constanza. Cuéntanos un poquito, Constanza, ¿Cómo se ha materializado el compromiso de Telecom Argentina con la inclusión? Bien. Bueno, nuestro plan de inversión en la comunidad forma parte de nuestra estrategia de sustentabilidad que es Cross Compañía y que está muy instalada en nuestra transformación en nuestra cultura, en nuestro ser y hacer de cada día. Y un poco atendiendo al análisis de materialidad que mencionaste al inicio y a los desafíos que marca la agenda de sustentabilidad para la industria de las telecomunicaciones y la tecnología fue que comprendimos cuáles eran las vías posibles como para desarrollar estas iniciativas donde las tres comparten un objetivo común que es reducir la brecha digital, la brecha de uso y favorecer el desarrollo de habilidades digitales. Pero a su vez, bueno, se diferencian entre sí. Son tres programas propios, digamos, diseñados por nosotros junto con partners como ONGs, digamos, organizaciones de la sociedad civil que están como muy legitimadas y trabajan de manera conjunta con nosotros. Uno de estos programas, bueno, es Digitalers que tiene que ver con acercar oportunidades de formación en programación y habilidades digitales de forma gratuita a jóvenes de todo el país donde priorizamos ahí la participación de jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad que por alguna situación social o económica tienen mayores dificultades en el acceso a este tipo de contenidos que en el mercado suelen ser costosos. Entonces, bueno, favorecemos ahí la participación en todos los periodos de inscripción de estos alumnos. Es un proyecto que ya transcurre varios años por el que ha pasado 2.500 egresados y sigue creciendo. En este momento, bueno, tenemos hasta fin de año los alumnos cursando y es muy valorado justamente por ser también gratuito frente a otras iniciativas. Luego tenemos Chicas Digitalers, que es una iniciativa que busca acercar la tecnología a niñas, adolescentes. Un poco este proyecto nace de ver que a nivel, digamos, laboral en el sector de la tecnología hay pocas mujeres. Si uno va un escalón para atrás, a nivel universitario nos encontramos con una situación similar. Cerca del 20-30% de las personas que hoy cursan carreras afines a la ciencia y a la tecnología y a la computación son mujeres. Y un poco se cree que eso ocurre porque no se las incentiva desde edad temprana a contemplar a la tecnología como una opción por fuera de las carreras digitales. Un poco por las razones que decía Matilde, ¿no? De creer que, digamos, que no es un espacio para el desarrollo de la mujer o que no hay referentes suficientes o no hay incentivos suficientes. Entonces, bueno, aquí vamos a niñas que están finalizando el secundario como para incentivarlas y que sean protagonistas a través de también talleres gratuitos de programación, diseño de videojuegos y demás. Y por último, nuestro lugar, que es un proyecto que fomenta el uso positivo de la tecnología y la ciber ciudadanía entre niños, niñas, familias y docentes buscando que la tecnología sea una herramienta pedagógica y válida y de valor para trabajar en el aula y en las instancias de aprendizaje. Y en todas estas iniciativas trabajamos, articulamos con el sector público, generamos alianzas público-privadas para llegar a estas comunidades, sobre todo la escuela. Y la verdad que el sector público, digamos, hacemos alianzas con gobiernos municipales y provinciales y abrazan muchísimo y cada vez más todos los desafíos que presenta la agenda social, la agenda de sustentabilidad. Y hay una experiencia muy positiva en ese sentido con Telecom. Articulamos con gobiernos provinciales de todo el país. Bueno, ya han pasado más de 25.000 alumnos por estos proyectos, más de 15.000 docentes y propuestas que, por supuesto, año a año vamos renovando, actualizando y comprendiendo cómo evolucionar. Gracias, Constanza. Esa es tu estrategia. Hemos llegado ya al final de nuestro panel. Quisiera, en 20 segundos, si tuvieran algún pensamiento final, que quisieran darle a la audiencia y después hacemos un wrap-up, Matilde. Estudiste en el banco antes, ¿no? Es no solamente quedarnos en creer, sino dar el paso de ser parte activa del movimiento. O sea, es la línea. Porque todos, como te comenté al inicio, podemos creer, pero ser parte activa es comenzar a generar cambios, a dar el paso del cambio que tengo que hacer internamente a la organización para tener resultados de gritos. Hay que dar el paso. Ya no nos podemos quedar de esta línea. Tenemos que dar el paso siguiente para poder hacer cambios reales. ¿Norif? Yo creo que en todas las organizaciones tenemos muchas iniciativas que impactan en materia de género, pero no lo sabemos. Creo que hay que comenzar a medir más cada una de nuestras actuaciones en términos de género para saber de qué manera podemos hacer que todo tenga un mayor impacto y tenga una mayor intención para que las cosas pasen. Creo que midiendo podemos hacer más. Owen. Thank you. I think as we start to diversify the economy and see the growth in terms of whether it's solar, industry, whatever, the interests of women, the mindset in terms of what they can and cannot do will really also enhance. I think the collection of data by government and the corporate enterprise in terms of what roles and where women stand in the whole process is critical, again, for decision making at the national level and also the corporate level. And I'd certainly like to think that we will see examples continue at the corporate level. of what leadership. Thank you.